¿Qué es el equipo de la plantilla? ¿Qué es el equipo de la plantilla? El que se ha creado una cosa y no ha salido el equipo para lo que se creó esta plantilla, pero todavía nos queda un poquito de recorrido. Los refuerzos de diciembre acaban de aparcar y pienso que el equipo, si al final se coge un poquito más de confianza y los técnicos siguen trabajando, yo creo que este equipo es de los que saldrá. Saldremos un poquito tarde hacia arriba, pero saldremos de esa situación, eso sí tengo confianza. Sí, sí, no va a haber cambio de entrenador en esta temporada, él tiene un contrato hasta junio y eso va a ser así, se va a cumplir el contrato. Y ya después ya veremos, ya será la dirección deportiva y su equipo quien decida si se hace una prolongación o no. A mí me encantaría que Oltra se quedara y se quedara mucho tiempo, pero será el rendimiento deportivo, como ustedes bien saben, el que al final te prolongue o no los tiempos. Por lo tanto, a lo que sí les puedo decir que no va a haber ceses a lo largo de lo que queda de temporada, sino total confianza en el equipo técnico y también confianza en nuestros profesionales para que de manera ordenada y con intensidad saquen el equipo de la situación donde se encuentra y empecemos a sumar de tres en tres. Por lo tanto, iremos partido a partido, pero yo sí tengo confianza en que vamos a salir de ahí. Yo tengo la cuota de responsabilidad que ustedes me quieran asignar, yo para eso soy el presidente y tengo que encajar la crítica. Siempre tratamos, y yo más que nadie, porque tengo más intereses que nadie en el club y me gusta que las cosas salgan bien. Pero esto es fútbol, yo siempre lo he dicho, que en el fútbol dos y dos no son cuatro, por lo tanto, ahí depende un poco de cómo te salgan las cosas, de cómo te salgan los fichajes y al final no han salido las cosas como nosotros queríamos. Este equipo debería de haber estado luchando por los puestos altos, ahora mismo no lo está, pero en el poco recorrido que queda yo creo que sí podemos cambiar un poco la imagen, yendo por supuesto partido a partido y que al final nos quedemos en la clasificación donde por nuestro merecimiento, digamos, por el trabajo hecho, nos merecemos. Así que ya les digo sobre mí, como cualquier otro presidente o cualquier otro consejero o miembro del Consejo de Administración, lo que queremos siempre es lo mejor y que las cosas salgan por arriba. Y si para eso fue, yo lo he dicho, que queríamos una plantilla para luchar por los puestos altos y hasta ahora no ha sido así. Todavía nos quedamos ahí un poquito recorrido, pero si cambiamos y empezamos a sumar de tres, pues todavía hay alguna posibilidad tenemos de escalar algún puesto hacia arriba. Pero ya te digo, no nos han salido las cosas como pensábamos y todos creíamos al principio de la temporada. Sí, indudablemente. Nosotros sobre el papel tenemos buenos delanteros con gol, pero se ve que estamos pasando una época de sequía, ¿no? A ver si cambia. Todos esperamos, cada partido esperamos que esa sequía cambie y vengan los goles. Y en eso hay que seguir confiando y seguir trabajando. El equipo técnico tendrá que trabajar muchísimo y ellos tendrán que, lo que se les ve en los entrenamientos, darlo también a la hora del partido oficial, ¿no? Y creemos que, ya te digo, estamos pasando una mala racha en cuanto al gol. Vamos a ver si eso cambia, ¿no? Y viene el tiempo favorable. Y la otra, me gustaría preguntarle por la operación de traspaso de Jorge al Valencia, si nos puede anticipar algunos datos y confirmar que está absolutamente cerrada. Bueno, no está firmada, verbalmente hay acuerdos. Yo espero que una vez, como no me gusta anticipar las cosas sin que estén debidamente firmadas por las partes, yo espero que a lo mejor a lo largo del día de hoy o quizás mañana se anuncie ya si se firma para ya que ustedes tengan la noticia de lo que ha sido un poco el traspaso y la venta de Jorge al Valencia. No, nosotros, sobre el papel, yo no es que yo sea un muy profesional conocedor de lo que es el fútbol, tengo mis conocimientos básicos, pero conocedores sobre el papel al principio de la temporada sí daban a este equipo los fichajes y sobre todo en la delantera como una de las delanteras punteras de la categoría. Los chicos no han tenido suerte cara al gol, ya te digo, están pasando una mala racha y lo que esperamos es que a base de trabajo por nuestro equipo técnico cambie, se revierta esa situación y por lo menos en lo que queda de temporada vengan los goles. Naranjo, o sea, toda la crítica que lo conoce, en general, yo creo también que es un buen delantero, ¿no? Con nosotros pues no está teniendo cara al gol esa suerte, no le ha entrado un delantero a lo mejor que tendría que estar a estas alturas con 10 o 12 goles, pues ahí lo ves con 4, pero yo sigo pensando que es un buen jugador, es un jugador del Tenerife y lo que hay es que seguir trabajando y revertir, como he dicho antes, revertir esa situación, o sea, sacarle el máximo rendimiento a nuestros jugadores optimizar al máximo a los delanteros que tenemos para que, yo creo que así está trabajando cada día el equipo técnico y bueno, todos esperamos que en el próximo partido vengan los goles y después en el siguiente, pero vamos a pensar primero en el Numancia y después ya pensaremos en el Alcorcón, pero yo creo que los delanteros los tenemos, yo estoy convencido, no lo creo, estoy convencido de que tenemos buenos delanteros, pero no se les está dando de cara al gol, vamos a ver si en lo que queda en ese ya que cada vez es menos pues cambiamos y el equipo muestra otra cara y por lo menos sacamos un poco el sinsabor de boca que le está dejando a la afición Sí, nosotros, yo lo he dicho, este equipo una vez que prácticamente se ha saneado, ahora todo el esfuerzo va en la dirección deportiva o sea, digamos, en lo que es la inversión, en lo que es nuestra plantilla principal profesional el próximo año vamos a tener más presupuesto y el próximo año volveremos otra vez a trabajar en una plantilla con las mismas intenciones de luchar por los puestos altos de la tabla que son los que te pueden dar un posible ascenso eso va a ser así y este año pues después de reconocer que no nos han salido las cosas que el equipo no nos han salido las cosas y que está donde está, donde nadie lo esperaba y yo soy el primero sorprendido, pues por lo menos sí tenemos la esperanza de que salga de esa zona de esa zona donde está mirando hacia abajo y sumemos de tres en tres y partido a partido para que por lo menos nuestra afición se cure un poco del desaliento que le está dejando el equipo No, Dani ahora mismo es el mejor portero que tenemos y Dani pues ahí va a seguir con su titularidad y bueno, todavía le queda contrato con nosotros, por lo tanto él también salva de goles y también pues con algún tiene algún infortunio de que le meten algún gol, pero es lo que tenemos y nosotros lo defendemos porque es lo mejor que tenemos y yo creo, le digo sinceramente que creo que es un buen portero a lo mejor en algún partido no ha tenido la buena fortuna, pero también ha parado y ha sacado al equipo de que le hagan algunos goles, por lo tanto yo creo que lo que hay que tener es confianza y darle confianza al portero porque es nuestro portero y para mí es el mejor que tenemos y por lo tanto a defenderlo y a darle confianza que yo creo que es lo que en algunos momentos necesita un profesional para darlo el máximo de sí mismo y la máxima concentración en la portería y